El peón, pañapisol, con el rayo en la zona, cantó la canción, amanecer de Acapulco. El peón, pañapisol, con el rayo en la zona, cantó la canción. Y la mano de la callada, y tu mano de la realidad, se aleja el mundo a la costa del mundo peinar. Y la mano de la callada, y tu mano para llegar, el pecado en la callada, se aleja el mundo a la costa del mundo peinar. Una bar de pecarones, que se pierden en el mar, son el golpe de la inviento, cuando me muñozca el mar. Es la tarde que cabones, que se pierden en el mar, son el golpe de la inviento, cuando me muñozca el mar. Y ya sale cerca de amar, cruzarte a la ciudad, se aleja el mundo a la costa, sentándose de llenar. Y mientras se llama calma, un parque se va a llenar, porque el calor en la playa, si no me voy a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Ella! ¡Buena! 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita ¡Alla arriba, allá arriba! ¡Alla arriba, allá arriba, allá arriba! ¡Ella! ¡Buena! 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 ¿Cómo quieres que tenga? ¿Cómo quieres que tenga la cara clara? Si yo soy morenito, si yo soy morenito, sí señora. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para ser tu soñado, para ser tu soñado se necesite que me desandormara. Que me desandormara la más bonita. Allá arriba, 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 allá arriba ¡Suscríbete al canal!